Le hemos traído la información aquí en la red de Radio Red de un grupo de desaparecidos, no los de este bar de la zona rosa que han tenido la atención de todos los medios de comunicación, sino de unos desaparecidos previamente en un bar de Linda Vista. Hoy se van a reunir los padres de estos desaparecidos con las autoridades del Distrito Federal. La señora Guadalupe Villegas es madre de Rodrigo González, uno de los desaparecidos. Señora Villegas, buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Han tenido alguna información acerca de sus hijos, de estos chicos desaparecidos? No, ninguna. Todo está en investigación, pero yo hoy en la mañana me entero por las noticias que el procurador dice que una cosa son desaparecidos y otra cosa, lo de nosotros, son ausentes. O sea, ¿en qué se diferencia una de otra? Entonces unos son desaparecidos y otros ausentes. Así es. Yo lo vi hoy en la televisión. Oiga, señora, ¿y se van a reunir justamente hoy con las autoridades, con el propio procurador? Eh, va a ser con la subprocuradora, la licenciada Zulma. Este nos citó hoy a las seis de la tarde para darnos los avances de las investigaciones. Yo ya no les creo absolutamente nada porque ya me mandaron a hacer pruebas de ADN, ya me las hice el día de ayer y le digo, ¿qué más siguen? ¿Qué más quieren? Ya está todo. ¿Qué más quieren? Como sí se los dije yo ayer, estaban reunidos PGR, Gobernación y el gobierno del Distrito Federal. Le digo, ¿muerto el perro sacaba la rabia o cómo? ¿No? Bueno, recuérdenos, señora Guadalupe, ¿cómo desaparecieron sus hijos? ¿Cómo desaparecieron estas personas? Pues, ellos fueron a un bar de la colonia 18 de Marzo, ahí en Linda Vista, y de ahí se los tragó la tierra. Nadie sabe nada, nadie supo nada. ¿Qué pistas se están siguiendo? Ya les han dicho que si hay alguna línea de investigación, si se está teniendo información y se está trabajando sobre ello. Pues que se está trabajando sobre ello, pero pistas no nos dan ninguna. Hasta el día de hoy nos van a, pues que según, a dar pistas. ¿Pero les dicen que ya tienen información? Que tienen información, pero pues que es muy confidencial y no la pueden decir. Cuando nosotros, como víctimas, necesitamos saber. Pues sí. ¿Cuánto tiempo hace que desapareció su hijo, señora? El día 20 de abril, ya va a ser dos meses, todos los días hemos andado tocando puertas en un lado, en otro, y las mismas autoridades nos dijeron que no hiciéramos ruido con los medios de comunicación. Por eso nosotros no habíamos dicho nada. Pero parece que esa es la principal preocupación. También hemos visto que cuando acuden los padres, los familiares a los medios de comunicación, es cuando realmente se empiezan a preocupar, ¿no? Así es. Pero dos meses después, imagínese usted. Sí, yo no sé si... Yo se los dije, yo quiero encontrar a mi hijo como sea. Vivo, y lo quiero vivo. Quiero a mi hijo vivo. Señora, hasta este momento no ha habido ningún dato de todos los familiares. Tenemos entendido que se conocieron, que ya han estado juntos platicando y tratando de investigar ustedes mismos. Pero, ¿hay algún dato, alguno de ustedes ha recibido alguna información, alguna llamada? No, ninguna. ¿Nadie? No, nadie. No, nadie. No hemos recibido nada. Entonces, ¿cómo me dice que no son desaparecidos, sino son ausentes? Ajá, sí. Hoy en la mañana el procurador en la televisión dijo que una cosa es estar desaparecido y otra... Lo de nosotros son ausentes y no se vale, porque también están desaparecidos. Señora Guadalupe, vamos a estar al pendiente de este caso, como lo hemos estado desde un principio. Me gustaría que nos informara qué les dicen, y espero que sea información que permita encontrar a sus hijos. Que sí, en cuanto nosotros salgamos de ahí, yo me comunico con ustedes. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, señora. No, de qué, hasta luego. Hasta luego. Señora Guadalupe Villegas, madre de Rodrigo González, uno de los desaparecidos de abril. Esto es incluso antes de los desaparecidos de la zona rosa, pero pues dicen que no, que no están desaparecidos, que están ausentes.